Funciona 100%. Tres días de tratamiento y un año de psicoterapia. David ha vuelto a nacer. Yo he salido como una persona diferente y sin llamarme la atención a esa sustancia. O sea que yo todavía no he hecho por buscarlo ni cuando he estado aquí en el hospital yo he estado nervioso ni me he subido por las paredes ni nada. Adquirí una confianza en mí o una fortaleza interior que me ha permitido cortar de una manera radical con el tema este. Afortunadamente todavía mantengo el puesto de trabajo gracias entre otras cuestiones a que el tratamiento que he seguido me permite compaginar el tratamiento con una vida normal y sin tener que dejar mis responsabilidades laborales. Tener un futuro, un futuro porque si no no vas a ningún lado. Es ser consciente de que eres un esclavo, no eres libre. ¿Qué puede haber más bonito que recuperar la libertad? Yo ahora mismo soy una persona libre, luego soy feliz. ¿Y no estás sin falta a la droga, a los males? No, le he cogido un rencor que no te puedes imaginar. Se ha salido de la coca, es otro. Recientemente he estado en vacaciones con unos amigos que me conocían anteriormente y no se lo creen. O sea, se han quedado un poco sorprendidos por el cambio tan radical que he pegado que al fin y al cabo yo sigo siendo la misma persona pero me he quitado pues las ramas malas, por decirlo de alguna forma. Me han tocado algo dentro de la cabeza, algo dentro de la cabeza que estaba mal, estaba mal ajustado. Entonces que ese algo significa que me han puesto los pies en el suelo. Me han puesto los pies en el suelo y he vuelto a ser la persona que era antes, que era antes, que tenía una serie de inquietudes y que vuelvo a valorar desde respirar hasta tomarme una Coca-Cola o darle un beso a mi mujer que a lo mejor antes no lo valoraba. Ahí tengo unos cuantos que desde aquí les agradezco en el alma, sabes, igual que a Tabat, todo lo que han hecho por mí y que la única manera de pagarle todo esto es que me vean así, me vean tan bien con mis dos trabajos, mi nueva novia, que es un encanto, sabes, y mi nueva vida que tengo, mi nueva casa preciosa y todo fenomenal. Es un mensaje muy positivo el que das y yo te lo agradezco, Antonia, además, porque, bueno, lo fácil sería no contarlo, pero creo que puede ayudar a muchas personas que estén en una situación parecida a la que tú estabas hace unos años.